¿Cómo están amigos peloteros? Un gusto saludarlos. Primero, quiero agradecer la apertura de Chivas TV, de ese documento tan valioso, porque nos da tranquilidad de que de menos a uno, a uno le dolió, a uno le dolió ese pinche empate. Por Dios, qué bueno, gracias Chapo, porque después de ver la manera en que defendió, señor Briseño, na, no puedes darle la espalda, bueno, ya, ya, no podemos pedirle más. ¿Cuándo carajo le vamos a exigir a los jugadores? ¿Cuándo? Este grupo chingó a Abuse, este grupo está chingando a Marcelo, están chingando a Los Colores, chingaron a Atena, chingaron a Boy en Paz Descanse, son estos mismos, quítale a Chof, ponle a Chofis, ponle a Dieter, pero son los mismos. Y a los jugadores, ¿cuándo? Qué bueno, Chapo, qué bueno, porque revelaste algo, Chapo. Lo mejor del video es cuando Chapo dice, dejemos de tirarnos entre nosotros, dejemos de tirarnos entre nosotros. Al menos, Chapo, aclara que hay bandos, y al menos da la cara, y espero que esos que están haciendo la grillita, que están metiendo la grilla, que están de correbeidiles, que están de, de ahí, de buchones, de sapos, pues esperemos que se hagan a un lado. Pero, digo, en verdad, muchas gracias, Chapo, por dejarnos en claro, que pobre Marcelo, porque él es de amor, y vean, no, pobre de Buse, pobre de Tena. ¿Y a los jugadores cuándo? ¿Y a los jugadores cuándo? ¿O qué? ¿Le vamos a exigir todo a Pérez Buquet? ¿O toda la culpa va a ser de Pérez Buquet? Bueno, saludos, amigos de Peloteros, familia Pelotera, saludos, y qué buen video. De menos a alguien, a alguien sí le dolió ese empate. Gracias, Chapo.